Evangelina Anderson. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es un hit, un éxito que se bailó y se sigue bailando todavía en todas las fiestas. Estoy segurísima que lo conocen. A esa hinchada impresionante que tenemos hoy, les voy a pedir que si la conocen, que aplauden. Que aplaudan y si quieren que bailen. A Carmen y Enrique también que aplaudan. Y a por acá Marina y Ruger, si me acompañan, si se copan, vengan, vengan. Mirá que yo estoy enyesada, Anderson. El meñaíto, el meñaíto, el meñaíto, el meñaíto, el meñaíto. Y ahí, 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 ahí. Me dice que soy gordo, pero no me ofendo. No soy pequeño, pero soy muy tremendo. Me gustan catigas, morenas y bellas. Las cancónicas y de bien cabellas. Que le guste el meneo y no tenga pena, el meñaíto, el meñaíto. El meñaíto, el meñaíto, el meñaíto, el meñaíto. Y ahí, 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 ahí. Sácate de escuchivo, te puse y te haga bailarán. Para hacer escuchivo, porque el mundo se llama el meñaíto. Ruger, me dejaste pasando vergüenza sola. Perdón, perdón, me doy vergüenza, me doy vergüenza. Entre que tiene una sin ritmo y Ruger que tiene ritmo. No lo aporta. Me doy vergüenza, me doy vergüenza, perdón. No es la onda de él, no es la onda de él. Claro, ¿la conocías la canción Ruger? Eso es muy chiquito. No, la conozco, la conozco, muy famosa.